El rostal La felicidad Y a decir una quimera para mí Primavera de mi vida Nunca, nunca, nunca te vayas a ir Porque si te vas Me quedaré llorando Y mi alma suspirando Porque tú no estás Porque si te vas Me quedaré llorando Y mi alma suspirando Porque tú no estás Las flores con tu perfume Tu vivo matices Me hace siempre feliz Pero si tú te vas Vuelve la soledad Que contigo vino y se va Mi felicidad Que contigo vino y se va Mi felicidad Primavera de mi vida Nunca, 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 nunca te vayas a ir Porque si te vas Porque si te vas Nos vuelve la soledad Porque contigo vino y se va Mi felicidad Porque contigo vino y se va Mi felicidad Porque contigo vino y se va Mi amor Mi felicidad Que contigo vino y se va mi vida, mi vida y mi vida Que contigo vino y se va mi amor, mi vida y mi vida